Me gusta saber lo que hoy es vida Por como se viven estos días Todo gira en torno a una pantalla Y en los chats no hay nadie que se calla Mis amigos ahora son contactos Controlo a todos por medio del tacto Reunirse con amigos es un reality show Siento que en la vida yo he perdido el control Y al final no sé si vivo una ilusión Si estoy en otra dimensión O si mi vida pasó de largo Me costó encajar en esta sociedad Y ahora me vienen a cambiar Lo que me costó aprender en años Vivo envuelto en un paquete de datos Estoy atrapado en una red social Vivo pendiente de lo que hacen los otros Por más que esto no sea tan trascendental Y a pesar de que la vida se me va En tres pulgadas y un wifi Hoy no puedo apreciar un paisaje Sin antes una foto publicar Busco aprobaciones tan efímeras Como si mi vida en algo va a cambiar Y el semáforo quiero que dure más Para así poder revisar Lo que escribieron los demás No sé lo que es aburrirse en un lugar Pues me distraigo con el chat Mientras el resto lo pasa genial Vivo envuelto en un paquete de datos Estoy atrapado en una red social Vivo pendiente de lo que hacen los otros Por más que esto no sea tan trascendental Voy a pesar de que la vida se me va En tres pulgadas y un wifi Vivo envuelto en un paquete de datos Estoy atrapado en una red social Vivo pendiente de lo que hacen los otros Por más que esto no sea tan trascendental Voy a pesar de que la vida se me va Vivo pendiente de lo que hacen los otros Vivo pendiente de lo que hacen los otros Vivo pendiente de lo que hacen los otros